En el asentamiento el sistema de comercio permanecía aún activo Tú metes aquí el camión y bueno, Jari vente para aquí atrás, ¿vale? No éramos salvajes rapiñando todo lo que se conseguía a los alrededores Bueno, no les miento, si hay algunos que viven de esa manera aún Pero aquí tratamos el libre comercio y la seguridad de los ciudadanos para que se mantenga activa Madre mía ¿Tenéis un carrito? No, yo tengo lo que me pedís Yo por eso os aviso Ay, Dios mío ¿Tienes algo con lo que dejarme para llevarlo? Como digo yo, 30 kilos te va a dar médica Por eso buscábamos mercancía para los trabajadores del lugar Así podrían fabricar nuevas cosas y que todos cubrieran las necesidades suyas para sobrevivir Con él les quiero hablar Buenas ¿Cómo estás? Víctor, en el momento que están procediendo con una entrega de... Estoy entregando sueldos y las mercancías a las tiendas Ahora mismo no puedo hablar Es de ese tema, tengo información No, pero si me puedes dar un segundo Sí, bueno, también... Sí, 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 como se me ha despertado desmayo Descarga lo que han escogido de él, porque se han desmayado los dos y ya no lo tengo Lo que pasa es que estamos en... Pero bueno, dejo el carro también Son 1.500 para cada médico Y sois seis... 1.500 1.500 por... 1.500 es sueldo para cada médico Que si quieres te quito 500 Yo prefiero, ¿eh? 1.500... Bueno, no, venga ya, ponlo, ponlo, ponlo... Es Navidad, que está nevando, pues esas cosas Yo que sí, mírate algo Pues eso, 1.500 por seis médicos son... Son más de 6.000 Son 9.000 Pues tengo 6.000 9.000 Está rara, ahora te sigo dando Ah, vale Repártelo Madre mía Me quieren atracar, ¿eh? Ahora Lo noto Si quieres te acompañamos a alguno a dos pies No, no, si quieres te metes en la caja Bueno, está cruzando la calle No creo que le dé tiempo de atracarla Literalmente, justo enfrente Listo Creo que le averían No Madre mía Vale, te he dado dos 9.000 A 1.500, sí Sí, has hecho bien la cuenta Sí, 1.500 por seis y ya está Los de práctica no cobrarán hasta que estén contratados Si acaso le damos nosotros algo Pero se lo damos de la caja del hospital Sí, y tal Aunque a alguno no le gustaba la presencia de la guardia No podían quejarse de que manteníamos un orden Y el control del asentamiento Y se trataba de que todos pudieran vivir cómodamente Dentro de lo que se trata este apocalipsis Vale, una cosa Aitor, tú coge del camión 50 barras de metal, ¿vale? Entendido Tú, Jack, 60 cajas de clavos Vamos a ir agilizando el pedido de esta gente Yo tengo ya los clavos Las cinco ollas y las cinco cácerlas Vale, ¿te queda espacio que vayas por ahí Para coger las cosas en el carro? Eh, sí, algo me queda Eran baterías de coches, si no me equivoco Sí, coge baterías de coches Y tú hay todo eso 50 barras de metal, ¿vale? Vale, de todas las baterías que más Aquí está el señor recién ¿Volvi? Disculpe Quedan bastantes cosas En este carro ya no caben cosas, ¿no? Negativo, señor Más bien llevo unas barras en el bolso Vale, eh Ese carro va para ellos Eso, yo En el mío cabe algo más, ¿eh? Lo bueno es que la gente entendía Que aunque no fuéramos los mejor vistos Nuestras acciones superaban Un simple atractivo emocional Por favor, dejeje en el área, ¿sí? Vale, vale Lo he cogido, Yuri Bueno, yo te aviso por si acaso Si van a retirar elementos, una fila Señorita Sara, le faltará polvo Las cajas de polvo son 60 kilos, ¿eh? Te digo porque lo he estado viendo en el cabrón ¿Tienes ahí para cargar 60 kilos? Bueno, supongo que siempre podrían utilizar los sillones, ¿no? Pues pregunta, ¿qué has tenido una semana? Es que no había precios para nuestra materia prima La verdad es que yo estaba muy perdido Bueno, pues esas quejas son los de comercio Aunque el cuidar los ciudadanos era una prioridad Había una guerra interna para el soldado Aitor Parece que su novia Carmen buscaba motivos para terminarle Y ella no se atrevía a decírselo de frente Voy a ver, voy a solicitar a Carmen ¿Sabes que estoy buscando a Carmen, Cuentín? Y creo que me está ignorando ¿Por qué lo dices? Porque le estoy llamando por radio Y me dijo que se está atendiendo ¿Qué pasa, Cuentín? Pues sí, me atendió hoy Creo que me quiere terminar Entonces no se te va a decir Aunque cangues a Bel Puede que mismo sale por ahí Dejeme de hablar a qué Creo que me quiere terminar Así que quiero que me lo diga de una vez No está en esta tontería Pero que me lo digan No, que después digan que yo ignore la situación Pero por qué dices eso Puedo saber exactamente qué mierda pasó O sea, hace un par de días Hasta acamparon juntos y todo Y ahora ya quieren terminar Me está diciendo que yo Estaba conqueteando con la siguiente Anako Que la toqué Que estuve bailando con ella sensualmente Y que la estoy infiel Que intentaste seducirla Y que si ella se hubiera dejado La hubieras maloseado Joder ¿Cuándo pasó eso? Exactamente Ahora mismo Entonces quiero solucionar esto ya Y no quiero ver Un psicólogo Y como que en qué rato Bailaste con Anako Hoy mismo Si ni siquiera ha habido baile En el bar El otro día que estaba borracho Entonces no es mentira No sé Yo no me acuerdo Tú me llegaste a ver Bailando sensualmente así con ¿Tú me llegaste a ver sensualmente bailando con Anako? ¿O lo recuerdas? Si te soy sincero No me acuerdo No que yo sepa Creo que hasta micrófonos ocultos tengo Porque las sargentas se llenan dentro Mientras yo tenía una conversación privada Decirme ¿Cómo que van a hacer tal cosa? ¿Qué? Vaya eso no Yo no sé Para cuando cambie de lugar Lo que voy a crear es un inhibidor de señal Voy a destruir cualquier aparato que esté dentro de ese lugar A ver Estoy pensando en algo Tenemos dos opciones Una Le vuelvo a decir A ver si quiere venir y me ignore O dos A ver si No sé Creo que ella tenía más confianza que a mí Mira Déjame hablar primero con ella Voy a ver qué pasa Porque también Bueno temprano me he dicho Que quería hablar conmigo Pero pasaron cosas Ya tuve que venir al hospital Y yo bueno Digamos que la nieve Me causó mucho sueño Que no podía Dejar de dormir Y hace poco me levanté Entonces Voy a hablar con ella A ver Ni siquiera sé dónde está Me dejó acá Y por eso fue Sí pero ¿Te parece Que es gracioso Que me esté ignorando de esa manera Cuando le estoy diciendo Que quiero hablar con ella Es importante Imagínate A ver No voy a justificar a nadie Pero recuerda que ustedes Tienen una diferencia generacional Segundo Quizás fue algo Fue algo acelerado El tema de Establecer una relación más seria Cuando todavía tenían puntos Por conocerse Que asco Está comiendo MRR Ah no Pensé que era MRR Además Ustedes tienen muy importantes Puntos Personales Que quizás No han tocado Profundizado Entonces Simplemente Fue un gusto Del momento Pero ¿Ha hablado con ella De alguna manera Más profunda Conocer su historia Su pasado Qué motivaciones tiene Qué ha pasado Con ella Todo lo que ha hecho Que evoluciona Lo que es ahora No verdad Pero cómo Si no habla conmigo Y cuando En vez de Hoy que pensé Que íbamos a hablar bonito Y viene y me dice Para empezar Tienes que ser comprensivo Con el tema De que Trabaja en un bendito hospital La gente Llega herida Cada rato Esta gente A veces Ni siquiera Duerme Entonces Debe entender Que su tiempo No es tan Grande Como el de una persona Como ustedes O como nosotros Que podemos dar Los tiempitos De ¿Sabes qué? Hoy no voy a abrir Hoy tengo libre Esta gente Mira Hace poco Acá estaba en el bar Y tuvieron que llamarlo Mira Hay una persona herida de gravedad Ni siquiera pudo terminar De tocar algo Que iba a tocar O conversar Como estábamos conversando Con Mike ¿Ves? Tienes que entender Así Ella A ver Es difícil Y quizás para ti Tú la veas como una niña Porque claro Para ti es muchísimo menor Pero es eso Tienes que ser comprensivo Con su tiempo Y no te digo Que solamente Tiene que ser de un lado Esto tiene que ser Recíproco Y si lo metemos Si lo metemos A Sian En la fuente Sian Que no ve más eso Que eso está Sucio ¿Qué? Tengo sed Pues deberías Te muestra que eres una persona adulta Lo soy Lo soy Dejé De estar buscando la población Pero Ok Entonces si eres una persona adulta Debes separar su vida personal De su vida laboral Déjame hablar Veo que puedo hacer Quien me entero Y a ver como trato de arreglar A ver yo tampoco soy Olvídalo Solo voy a hablar con ella Y voy a ver que Puedo hacer ¿Sabes que tengo ganas de hacer? ¿Qué? Me voy a cambiar de civil Voy a esperar aquí en la plaza Y le voy a decir Carmen ¿O vienes? Tú crees que es el mejor lugar Para hablar O sea Literalmente Vas a hacer venir A su puesto de trabajo Para conversar Como ven las cosas no pintaban bien Y Quenti trataría de ser intermediario En la situación A ver ¿Qué podemos decir? Buscar la mejor solución A todo este problema Era la manera Fuese lo que fuese Era mejor el resultado Que quedar con las dudas por siempre Yo Tengo algo para ti De parte de Carmen Vale No está Bien No le está La verdad Entonces No No tiene la fuerza Ni mental Ni emocional Ni física En estos momentos ya Para Poder con la situación Quizás No es La mejor A ver Depende de la percepción Quizás No es la mejor manera De comunicarse O tratar estos temas Pero yo creo Personalmente Que es una de las más sutiles Y Una de las más íntimas Que la gente puede tener En ocasiones Porque es la manera En la que uno puede Expresar profundos Sentimientos Que a veces No salen por la boca Es estupendo Me parece Sumamente genial Que al final Me dijeran Pussy Y Ya veo que Ni huevos tuvieron De Hablarme de frente Y dejarme En ridículo Ante las demás Personas ¿Sabes por qué Te lo digo? Irónicamente Me pidió Confianza Hablarlo Y Que nos íbamos a decir Siempre las cosas Ya vimos que Que ironía la vida La gente Lo primero que piden Lo primero que no hace Hasta donde yo sé Una relación Siempre 100% Acerta Que será para ti ¿O sí? Lo sé Lo sé Lo que pasa es que Jugué alto Jugué muy alto Había una chica fuerte Y dije Aquí Las esperanzas eran Pero veo que Jugué demasiado caro Lastimosamente Las cosas no se dieron Como a Hitorquería Tal vez era el destino Tal vez era su labor De cuidar el asentamiento Que era mayor Que poder tener una relación O simplemente No había unión Entre ellos Este es el soldado Hitor Y esta Es su historia